Helicóptero en marcha, salimos en tres minutos. Aquí estamos. Nos han dado luz verde, os llevamos al frente de batalla. Coged el equipo y los paracaídas. Permiso para atacar a amenazas. Mucho cuidado ahí abajo. Ya conseguiste hablar para que se te escuche a ti. Para desplegar a tu equipo. Elimina objetivos para hacerlo más rápido. Lo tienes en privado. Lo cancela así. Dios, todo lo que cae ahí. Vámonos aquí. Logo, logo, logo. Logo. Jejeje. El diente. ¡Vamos! Hay gente ahí Uy, chaval, aquí que hay gente ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Marca, marca Lo veo Yo dije ir a la puerta ¡Eh! ¡Está fuera! Mira Me reventó Miren que lo había visto ¡Ha batido, Dendry! ¡Estaba atundido, Marco! Se está reiniciando Le tiraron un ataque ahí, Marco Tienes otra oportunidad No la desperdicies No la desperdicies No la desperdicies No la desperdicies ¿Quién está cerca? ¿O me muero? ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos! 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 Olvidar lo último ¡Me dispara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a devolverte al frente! ¡Vamos allá! ¡Joder, tío! ¡Vada mierda, coña, tío! Veo, veo que hay gente aquí ¡Tienes más solo ahí! Me piró, me piró, me piró ¡No, no, 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 no! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Alguien sale! ¡Alguien sale! ¿O no? ¡Si! ¡Si! Estoy fuera, pero... ¿Pero dónde estáis vosotros? ¡Lega de armamento! Me cago en la puta ¡Joder, tío! ¡Pero cómo no hay gente en tanta suerte! ¿Hay alguien ahí o no? Tiene una escopeta... Tiene una escopeta que, madre mía, como pega la puta mierda la escopeta ¡Uh! Hay gente ahí, me piró, me piró, me piró ¡Me cago en la puta! ¡En el momento hay alguien! ¡Si, si, si! ¡No vayó, no vayó! ¡Ah, vale! Que justo estaba ahí, no me había dado cuenta Pues nada, tío Me voy aquí, más que voy Joder Esos es que vienen para acá Vamos a la recula ¡Eh! ¡Me disparan ya! ¡Tío! ¡Qué asco de gente! ¡Tengo aquí aún arriba, macho! ¡Uff! ¡Tío, si no! ¡No ничего! ¡Pero, si! ¡Sí! ¡Que no están siguen ni para de matar! Tenéis una estación de suministros Cuidado, porque el otro no es donde estará Si sigues disparando le... Le cago encima a ese hijo de puta Vale, vale, vale Espera, cuando te diga Cuando yo te diga le disparo, espérate A ver dónde está, vale, lo veo Ha batido Toma hijo de puta Con subnormal que eres ¿Dónde? Suministros menos, quedan dos No lo veo, mamá Seguro que está por aquí Eh, mira, no, no, sí, sí, está disparado Voy a subir aquí a la torreta esta, vale A ver si lo veo Pero está, cuando está con el Franco Hijo de puta, lo malo es que te asoma un poco Y ya la tomas por culo Vale, míralo, está aquí Está huyendo Está huyendo, está huyendo El enemigo ha desplegado Una estación de suministros Parte del pelotón está fuera de la zona segura Los otros están abajo, eh Los compañeros ¿Dónde está? No lo veo Míralo, míralo, míralo ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? Objetivo de avanzo Sí, 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 lo veo, lo veo, el conejo Cuidado con los francos de alrededor, eh ¿Dónde está? Madre mía, qué mal Y el otro que ha estado disparando, está Yendry ¡Eh, sí me he caído! Ha tomado por culo, voy a morir No lo veo Yendry, lo mismo está aquí arriba Vamos Voy a comprar un... ¡Ay, no me llega! Un UAV, tío Cajas de suministros aseguradas, contrato completo Sonido ¿Cómo han corrió tanto? No, serán otros No sé No, ellos tienen que venir Sí Creo que viene el puto gas, tío Hay que moverse, eh Ojo con la retaguardia El resurgimiento va... Ah, vale, vale Venga, va, va Aquí veo, sí Miren, miren, aquí hay uno Aquí está el otro Solo quedáis 10 Podéis ganar Me tengo algo bueno ya Le tiran un ataque, eh Se van por la derecha Se van por la derecha Se van por la derecha Como están sobreviviendo Los hijos de puta Estos, tío De verdad, eh Ya no me da tiempo Coger la banda, seguro Abrir baules Porfa, si hay Puta mierda, tío Qué suerte Tiene la puta cabrón El resurgimiento está desactivado Esto acaba aquí Cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Lo tengo aquí Están en la puerta, digo Están en la puerta, vale Sí Han puesto una Claymore Arriba, 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 arriba Cuidado, cuidado, que está arriba, está arriba Cuidado Os recomiendo dirigidos a la zona segura Aún nos queda un buen trecho Aquí han saltado, aquí han saltado Abatido uno Me está dando uno por allá Vale, me ha dado uno Me ha eliminado Me ha acabo de marcar ¿Dónde? Vamos, 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 vamos ¿Dónde está de atrás atrás? Ahí está, se escucha Me han apuntado Me apuntan, me apuntan, me apuntan de aquí De ese lado Venga, va, va, como tú digas Aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde, dónde? Muerto el conejo Se va para allá Aquí hay uno Seguido ustedes, ok No, 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 no Necesito el necroplasma ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Qué buena! Posición recibida, estamos en camino Bueno, solo uno Al final murió el conejo ese Lo reventé A ver, ¿cómo va tirador? Se mueve bien, ¿eh? Yo nunca me acuerdo de esas cosas Maquinista ¿Y yo? Jugador de equipo ¿Está viendo? Al toque, al toque Los manos no descansan, a trabajar ¡Ahhh!